...de la Asociación de Cultura. Me acompaña el representante de la Asociación de Figurantes, Vicente Jiménez y Paloma Bueno, arqueóloga y también colaboradora en todas las actividades que vamos a realizar y realizamos el año pasado en cuanto a la celebración del Día de los Fenicios. Como sabéis, hace unos días atrás y en prensa, tanto en radio, hemos informado de cuáles iban a ser todas las actividades para conmemorar, como digo, para celebrar este Día de los Fenicios en el mes de mayo, que, como ya sabéis, se dividió en dos fases o en dos partes, la parte científica y la parte lúdica con la recreación. Nos sentamos hoy aquí para informar que, lamentablemente, la parte lúdica, la recreación que se iba a hacer el sábado, por los motivos que Vicente, el representante de la Asociación de Figurantes, ahora nos dirá, pues se tiene que suspender, por motivos ajenos, desde luego, ya lo dirá, pero mantenemos, lógicamente, el resto de actividades. Así que, bueno, desde aquí, como delegada y junto con Paloma, venimos a eso, a animar que se acerquen el viernes al Museo de la Ciudad para que conozcan un poco más o conozcamos un poco más cuáles son los orígenes de nuestro pueblo. El viernes, a las siete de la tarde, entrada gratuita hasta completar a foro. Nos encontramos aquí, precisamente, para, como ha dicho Pepa, a comunicar que aplazamos el evento del sábado, debido a que un miembro de una de las familias más, de mayor, que más aporta al acto de los fenicios y al acto del sábado, pues ha tenido un percance grave y la verdad que, pues, veíamos que estaban muy preocupados y no tenían ganas de… motivadas por este hecho, ¿no? Hemos estado sopesando la posibilidad de no suspenderlo, pero hemos visto que es un grupo bastante importante y no queríamos desmerecer el acto, haciendo una cosa un poco inferior. Queremos mantener, no solo mantener este año, precisamente, que teníamos mayor interés por consolidarlo, ya que fue el año pasado, el primer año que se hizo, y era importante que este año, pues, fuera mejor, y es lo que pretendemos siempre, intentando superarnos las actividades. Queremos, como le dijimos el otro día aquí con José María, con el alcalde, tenemos mucho interés en que aquella zona tenga, adquiera el valor real que tiene y que hacerlo al ciclanero. Es por lo que nos queremos desde aquí darle las gracias a los colaboradores, a los cuales hemos dicho, que ya le diremos, ya cuando nos reunimos con Pepa, con Cultura y demás, para decidir qué día se puede hacer. Entonces, pues, agradecerle que hayan entendido la situación y a la ciudadanía igual, que no es que se suspenda el acto, sino que se trasladará de fecha y, lamentablemente, pues, esperamos que el chaval se recupere pronto, al igual que a los componentes de la asociación del Castillo de Bion, que también, pues, habíamos hecho la programación conjuntamente y tendremos que dejarlo. Únicamente era eso, aclararle y darle las gracias y espero que los ciclaneros lo entiendan. Y, como ha dicho Pepa, la verdad no se corta del todo, tenemos el acto del viernes. Así que esperemos vernos pronto, dando la noticia de cuándo se hace. Muchas gracias.